¿Sabes quiénes eran, Carmé y Estrella? Antes de matarlas, las torturaron. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Qué es lo que está pasando, Rodrigo? Las matan. Las matan. El cuartín se las tira a Río. ¿Qué está pasando aquí? Este sitio se traga la gente. Un día está, hasta que de repente desapareces. ¡Quieto! ¿Quién fue? Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. No lo sé. ¿Qué es lo que está pasando aquí? 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 Gracias.